Vaya. Levanta el capó y mira el motor. Ah, vale. Tenías razón. Ya estamos mayores para solo divertirnos. Quiero comprometerme. ¿Comprometerte? Me refería a comprometernos en una relación. No dije prometernos amor eterno delante de Dios. En la salud y en la enfermedad es lo que querías. Yo acabo de pasar por un calvario y estoy listo para disfrutar de la vida y ser atrevido. Esto es demasiado atrevido.